Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. El jueves 23 de noviembre del 2023, en estancia Don Omar, ubicada en la zona de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco, Argentina, se llevó a cabo un evento único en el norte chaqueño. El primer remate élite de las razas Brangus, Bráfor y Braman del programa genético El Mirador. Actualidad Agropecuaria estuvo presente en este evento. La verdad que es muy satisfactorio, es el primer evento que hacemos nocturno con el grupo programa genético El Mirador. Y la verdad que superamos expectativas con los precios, la gente nos acompañó, la verdad que muy contento, muy satisfecho. Así que no, no tengo palabras más que agradecimiento a todo el grupo, a todos los productores que nos han acompañado durante todo el año en los distintos eventos que tuvimos. Bueno, saludo al grupo programa genético El Mirador, a ustedes también que siempre nos acompañaron. Y bueno, la verdad que muy contento, no me quedan palabras. Cuéntenos qué se ha puesto a venta hoy aquí a todos los productores del país. Lo que salió a venta, que se vendió al 100%, fueron packs de embriones, netamente del programa genético El Mirador. Y bueno, las mejores, unas de cada cabaña, las mejores donantes de cada cabaña salieron a venta. La verdad que por ahí, en el momento de la decisión del evento este, nos pusimos a charlar y bueno, para vender lo mejor que teníamos. Y por ahí nos dolía desprendernos, no, porque cuesta muchísimo hacer esta clase de animales, de reproductores. Y bueno, fue la decisión de todo el grupo venderlo y bueno, y agasajar así a todos los clientes y darle la posibilidad también a quienes quieran ser parte del programa genético El Mirador. Por eso hay reproductores que se han vendido al 50% y bueno, otros reproductores al 100% con muy buenos precios. Así que, no, no, muy bien. ¿De cuántas razas? Fueron de las tres razas lo que es Brangus, Bráfor y Braman. Como te dije anteriormente, la verdad que costó desprenderse. Pero bueno, tenemos la fe y la esperanza de que deben venir iguales o mejores, quizá ojalá, en un futuro. Así que esperemos eso. Terrible hembra de cabaña de doña Flora. Siete millones, una, siete millones, dos, siete millones y se va. Una, dos. Sucesión de Alberto Martín, ¿qué me dice? Gracias igual, siete millones y se fue. Gracias, familia Curcas. Gracias, Juan. Y nosotros empezamos a trabajar hace dos años con la genética de El Mirador. En principio empezamos comprando reproductores para mejorar el rodeo general que teníamos. Con muy buenos resultados, la verdad que en un corto tiempo vimos muy buenos resultados. Y desde el año pasado nos animamos a entrar y a incursionar también en lo que es cabaña. Abrimos dos cabañas, o sea, nos inscribimos como cabañeros, tanto de la raza Brangus y Bráfor. Entonces, seguimos eligiendo El Mirador, otras cabañas por supuesto, pero por la genética que nos ofrece en esta zona justamente. Y vamos viendo muy buenos resultados en este corto plazo con la genética que ofrece El Mirador con todas las cabañas asociadas, porque sabemos y conocemos que son varios propietarios que están asociados. Así que estamos muy contentos de conseguir comprando en esta firma, porque como le dije y le repito, vamos viendo muy buenos resultados en el campo. ¿Y esta noche qué han comprado aquí? Esta noche compramos tres terneras pensando justamente en formar, sería donantes para la cabaña. Compramos una Brangus con cría y compramos dos Bráfor, dos terneras Bráfor pensando justamente en producir embriones para nuestra cabaña, que creemos que para el año que viene vamos a tener ya productos de nuestra cabaña, digamos. Por eso decidimos invertir en esta noche en tres ejemplares. Nueve millones y medio, ahora sí, fuerte el aplauso, una, dos, nueve, quinientos y se fue. Gracias, familia Matés, a cabaña Estrébol, fuerte el aplauso. Muchas gracias a mi también, gracias a la... Bueno, este evento sucede a raíz que pensábamos hacer una despedida de año, como programa genético del migrador, después del último remate que hacíamos en la cabaña San Esteban, para agasajar a nuestro comprador, a nuestros amigos, porque realmente el programa genético del migrador lo que quiere es formar familia, poder asesorarlo y contarle lo que estamos haciendo a cada uno de los productores. Y bueno, dijimos, ¿por qué no poner o desprendernos cada uno de nosotros en un 50% de lo mejor que tenemos en nuestras cabañas y poner a la disposición de los productores para que ellos también puedan avanzar en forma gigantesca? Porque nosotros lo que pusimos en venta hoy nos llevó casi 25 años poder llegar a este nivel de Brafford. Así que para nosotros una satisfacción, una alegría la participación de la gente, las respuestas que tuvimos y sobre todo en la efectividad de las compras las mismas, realmente nos sentimos muy contentos. Cuéntenos, ¿le costó mucho dependerse casi de sus hijos, diría? Mira, lo que más hacía los embriones no es tanto porque, digamos, la vaca sigue produciendo y una vaca que produce bien, así que permanentemente la estamos aspirando. El comprador me pidió una combinación y esa combinación ya la tengo. Así que eso no es tanto, sino lo que más nos contó es prendernos. La ternera que vendimos, una ternera que tiene 15 meses, pesaba 540 kilos, tenía un desarrollo espectacular en forma natural, digamos. Era una ternera que se destacó desde que nació. Y bueno, pero esto es lo que tenemos que hacer, esto creemos que es apostar al futuro y seguramente desprendernos de algo nos va a hacer crecer mucho más seguramente en lo que venimos, en lo que viene por atrás, porque también lo que viene por atrás es muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Transitando los últimos días del mes de noviembre del 2023, Actualidad Agropecuaria visitó el establecimiento Los Tres Quebrachos de la familia Listeló. Nos acompañó en la ocasión el señor Nicolás Listeló. Sí, estamos a 30 kilómetros de Charata, en Pampa Moreno. El establecimiento Los Tres Quebrachos, un establecimiento familiar de la familia Listeló, somos productores mixtos y lo que es ganadería se hace el ciclo completo para consumo interno de la zona de animales livianos. Y lo que es agricultura, hacemos el grueso con soja, maíz, algo de sorgo. Cultivos de invierno son el trigo y sumando los últimos años cada vez más los cultivos de servicio para tratar de mejorar un poco el ambiente. ¿Hace cuántos años están trabajando acá en esta zona? En esta zona, mi papá está instalado hace 36 años. Estamos desarrollando primero con todo monte. Y bueno, hoy en día en producción estamos con unas 900 hectáreas aproximadamente. Básicamente, ¿qué tipo de suelos hay acá en Pampa Moreno? Acá tenemos suelos de clase 4, 6, algún pedacito chico de 3. Son suelos franco-limosos. Entonces tenemos, con respecto a la agricultura, ese tema de que son suelos muy frágiles. Entonces siempre se hizo siembra directa, con rotaciones de 50% gramínea y 50% soja. Los primeros años se rotaban con ganadería. Después, bueno, la ganadería tuvo sus ajustes en el manejo y hoy en día no nos da los tiempos de rotación. Por eso la inclusión de los cultivos de servicio para tratar de proteger los suelos tan frágiles que tenemos. ¿Cuántos años en siembra directa? En siembra directa estamos cerca de los 22 años fácil. Y cuéntenos, básicamente, ¿cuál fue la iniciativa? ¿Qué es lo que vieron para hacer estos cultivos de cobertura? Y básicamente, ¿qué cultivo? ¿Con qué comenzaron? Nosotros, la iniciativa venía porque el sistema estaba bastante estabilizado. Los valores de materia orgánica no eran malos, pero no subían. Estábamos en 2,2, 2,3. En esos rangos andábamos, eran sistemas estables, pero por ahí veíamos dificultades en lo que era el control de las malezas. Y pérdidas de estructuras en el suelo empezaban a notarse un poco. En el año 2018-2019, con los fenómenos de inundación, es como que ese problema se nos agravó, se nos vino al día. Y decidimos ahí entrar con algún cultivo para tratar de corregir eso. Los primeros cultivos fueron el melilotus, que nos dio muy buenos resultados en lo que era bajar las napas, que era un inconveniente en ese momento. Y control de malezas también, porque cubría todo, entonces nos dejaba un lugar. Y era por ahí, esos años que tuvimos buenas lluvias, era fácil implementarlo. Con un vuelo de avión lo sembrábamos en el maíz. Entonces, fue lo primero que se utilizó. Después empezamos a probar con las vicias. Y ya uno empieza con estos sistemas y quiere complejizar cada vez más y ver respuestas positivas. Entonces, no nos quedamos con las vicias solas, sino que las empezamos a mezclar con centeno, con estos últimos años vicias centeno y rabanito. Y en lo que era el maíz, los últimos años que ya la lluvia no acompañaba, entonces las siembras aéreas no se lograban mucho. Empezamos a buscar un sistema que nos asegure la implantación de un cultivo adentro del maíz. Entonces, encontramos el sistema Santa Fe, que se llama. Y empezamos a probar lo que es siembra de braquiarias, al mismo momento que el maíz, y siembras de vicias. La idea ahora es seguir con ensayos y probar con otras leguminosas también, para ver por qué hemos, en los ensayos que hicimos, tenemos respuestas positivas a eso. En este caso, a su espalda, ¿qué tiene? En este caso, es un ensayo con braquiarias russicienci, del sistema Santa Fe. El año no fue bueno con respecto a lluvias, fue seco, pero no hubo mermas considerables en el rendimiento del maíz, con respecto a los testigos. El maíz estuvo en este lote, estuvo en 5.200 kilos. A lo que marcaba la cosechadora, tenés una merma aproximada de 200 kilos nada más, teniendo en cuenta que el antecesor es un trigo, el maíz no se fertilizó. O sea que tenemos una bomba de gramíneas acá. Pero lo único que hay que ajustar son temas de manejo, si no, después lo ves, o sea, se logra la implantación de la braquiaria, tenés cobertura del suelo, que persiste, que en los primeros calores ella responde de vuelta. Así que nos estamos ahorrando algunas aplicaciones y fijando mucho carbono, mejorando infiltración, mejorando muchos aspectos físicos del suelo. Por ejemplo, cuéntenos, ¿a cuántos metros se van las raíces, tanto de braquiarias como de estos cultivos de cobertura que usted siembra aquí? Bueno, las braquiarias, nosotros el primer ensayo que se hizo, a la cosecha del maíz sacábamos muestras con barreno para ver humedad remanente en el perfil. Y a los dos metros, en un barreno chico, encontraba raíces. O sea que la densidad de raíces que había abajo era notoria. O sea, estamos implantando una pastura. O sea, con todo lo que eso trae, seguro que estamos mucho más allá de los dos metros. En los años con el trébol, tenemos años de mucha sequía, que el trébol igual respondía, lo que nos marcaba que estábamos prácticamente llegando a Napa, no teníamos impedimento de llegar a 3, 4 metros en ese momento. Hoy en día las napas no están a esa altura, pero esa profundidad seguro que tenemos de raíces. ¿Y cómo mejora la infiltración de las lluvias que hay acá en la zona con estos cultivos de cobertura? Las mediciones, nosotros estamos participando con un grupo de cambio rural, Cultivando Futuro, que hacemos trabajo con el INTA, entonces hay mediciones en las que hemos mejorado, estamos mejorando entre un 30 y hasta un 60% los niveles de infiltración. Donde más degradado está, mucho más lo mejorás y en los niveles más bajos de mejora se dan en lotes que son buenos, pero es rotundo el cambio de infiltración. Continuamos en la zona de Pampa Moreno, a unos 30 kilómetros al oeste de la localidad de Charata, en la provincia del Chaco, conociendo las prácticas agrícolas de la familia Lístelo. Hablemos de costo. Entre la implantación de un cultivo de servicio y mantener el suelo, barbechado con continuo agroquímico, ¿qué diferencia de precio hay en costos básicamente? En lo que es costo, nosotros, bueno, el grupo medio que se formó para eso, para demostrar por qué los cultivos de servicio. En lo que es costo, en un manejo general de barbechos largos de agroquímico, versus un cultivo de servicio, estamos empatados. ¿Por qué? Porque el cultivo de servicio, por ahí te ahorras una o dos aplicaciones, si lo lograste bien a la salida de ese lote sale mucho más limpio, entonces te repercute en una aplicación menos, en el otro, en el posterior a la gruesa esta. Y después también, si por ahí haces fino y vos me decís, bueno, depende mucho de los herbicidas que utilizamos, los premergentes que utilizamos, el costo de cada uno, o la visión de manejo que tiene cada uno. Pero por ahí, si sale un poquito más caro, hay que tener en cuenta también lo que nos deja el cultivo de servicio. Entonces, ¿qué número le ponemos a esa mejora en infiltración, a esa mejora en cobertura, en fijación de carbono? En el caso de leguminosas, en nitrógeno. ¿Qué fertilización en nitrógeno nos deja también? En eso estábamos trabajando para darle un valor a eso, que no es fácil y no es poco. Entonces, a ver, después también dependen mucho de los manejos, pues varían mucho los manejos. Si yo para los cultivos de servicio logro hacerme algún sector de semillero y reduzco la compra a la mitad, o de una mezcla de variedades de tres o cuatro especies, me cubro con una o dos especies que son fáciles y las reproduzco yo y después compro el resto. Es muy variable eso, pero hay que partir de qué número le ponemos a la mejora y a la sustentabilidad de nuestro suelo. Desde ya, el menos uso de agroquímicos para los barbechos, para la implantación del cultivo posterior también. Sí, sí, sí. El menos uso, el impacto en la biología de ese suelo. Nosotros teníamos buenos manejos en siembra directa, con buenas rotaciones, y teníamos sistemas estables. En sistemas que hemos intensificado, los primeros lotes que teníamos, en donde hemos llegado casi a un siempre verde por tres años, hemos aumentado de un 2,3% de materia orgánica a 3% de materia orgánica en un periodo de cuatro años. Entonces, se pueden mejorar esos datos y eso acarrea todo un sinfín de beneficios de estabilidad que hoy por hoy no se le está poniendo un número económico. El beneficio es que tenés un suelo vivo, por así decirlo. Es mucho más estable. Con una lluvia de 90, uno a la vuelta ve muchos charcos en los lotes, y en estos lotes manejados así, con cultivos de servicios intensificados, no ves charcos. Ese es un factor. Después tenés la distribución de la humedad en el perfil, cambia totalmente. Dejamos de tener ese perfil seco de los 40 centímetros o 50 tradicional que salís con un barbecho, porque salís con un barbecho químico que igual es deficiente en la conservación del agua, porque con el ambiente que tenemos nosotros, que demanda tanta humedad, perdés 100, 120 milímetros, los perdés y eso está medido. Entonces, con un cultivo de servicio, eso lo transformás. La cantidad de agua es la misma o es un poco menos, según cómo vos juegues en tu manejo, a qué momento lo seco o hasta dónde lo permito desarrollarse, pero la distribución dentro del perfil es mucho más homogénea. Entonces, yo tengo una lluvia de 20 o 30 o 15 milímetros y yo en fechas óptimas puedo entrar a sembrar y por ahí si hago un manejo malo y tengo degradado y no tengo infiltración con 10 o 15 milímetros no me alcanza para sembrar o me juego mucho a que tenga una lluvia dentro de los próximos 10 días de que sembré. Entonces, esa estabilidad es impresionante. O sea, el valor que tiene eso te permite ya jugar con... concentrarte un poco más en qué fecha voy a sembrar, porque te permite desajustarte un poco más de las grandes lluvias, con qué grupos voy y otras partes técnicas del manejo y no tanto el suelo. O sea, cuando vos tenés un suelo vivo medio que te desentendés, lo dejás que se maneje él, no intervenís tanto. Les informamos, amigos televidentes, que la próxima semana continuaremos desarrollando este material. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana. En otro encuentro similar.